Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la mañana de este miércoles 7 de febrero de 2024. Transporte Urbano realiza pruebas piloto de novedoso sistema de seguridad. Sin punto de inflexión, empleados de Secretaría de Derechos Humanos acumulan 25 días de protestas. Desde Ejecutivo se dilata negociación del salario mínimo, según sector obrero. En nuestro especial juicio del siglo puede leer, cortar cabezas del narcotráfico, tiene en el exilio a Ramón Savillón. En el campo internacional, el funeral del expresidente Piñera se celebrará el viernes en la Catedral de Santiago. Blinken se reúne con Netanyahu en gira por Oriente Medio para impulsar tregua en Gaza. En deportes, Nacho, con una sobrecarga muscular, deja a Ancelotti sin centrales sanos. Messi vuelve a quedarse en el banquillo en Amistoso en Tokio tras la polémica en Hong Kong. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.